Música Como gozan mis hermanos los chalacos y los peruanos Te invito a un vacilo, que chere, pero te sale y callar Si yo te digo chimpum, callar Chimpum, callar Te invito a un vacilo, que chere, pero te sale y callar Y nos vamos a celebrar con los amigos que no se lo van a dar a gozar Te invito a un vacilo, que chere, pero te sale y callar Y esta noche, dice ¡Ah! ¡Confortate! ¡Ajá! ¡Yona! ¡Recordando al faraón! ¡Faraón, que amor! ¡Oye, Gisela! ¡Con nada! ¡Amor! ¡A pierda! ¡Callao! 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 Sé que tú lo quieres, que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas, de alguna manera Si te busco por ahí, me sale por allá Lo único que yo quiero, no me va a subir más rumpera ¡Apriétala! ¡Ajá! ¡Ahora sí, mi amor! ¡Apriétala! 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 Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Vuelta lo tendrás de parar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuegue Ya si te das de cuenta, que si me engañanme Oye mira, y después me reza a mí, pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuegue Ya si te das de cuenta, que si te das de cuenta, que si me engañanme Pero digamos que sí, y yo de cada vez de sabrosa Ajá, oye, y duerme como esta ¡Sí! ¡Compórtate! ¡Uh! ¡Ahí fuera! ¡Ahí fuera! ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Uh! Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, cogemoslo sufrir Llorarás, nadie te comprenderá Llorarás, todos los los que hacían Llorarás, tú verás yo te canto Llorarás, te canto con sentimiento Llorarás, pero que miras y lo digo Llorarás, lo digo mirando tanto Llorarás, yo vengo a cantarte Llorarás, esto es matrimonio Llorarás, mientras cansan lo digo Llorarás, yo te lo dedico Llorarás, para bailar contigo Llorarás, oye que mira Miguelito Llorarás, toda mano arriba Llorarás, la gente es alicera Llorarás, lo que quieren a los esposos Y una vueltecita Llorarás, hay que mirar rumera Rumera, 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 rumera Rumera, 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 rumera Llorarás, que llorará Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Llorarás, tú me hiciste sufrir Llorarás, y ahora te ríe estoy yo Llorarás, que no te, no te Llorarás, y ahora yo voy a vivir Llorarás, vivirá como yo Llorarás, ay que mira se quedó Llorarás, llorarás Llorarás, y ahora yo voy a vivir Llorarás, que na' la silen buta Llorarás, y ahora yo voy a vivir Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Oye, tú llorarás Nadie te comprenderá Todo lo malo que hiciste Vida la vas a pagar Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Tú me hiciste sufrir Sabes que el nivel soy yo Llorarás, llorarás Que no lleno, que sí, que sí Llorarás, llorarás Yo voy a vivir Llorarás, llorarás Mi vida como yo quiero Llorarás, llorarás Ahí es que mi vida se quedó Llorarás, llorarás Pero mi vida me entró Llorarás, llorarás Pero te miras y llorar Llorarás Llorarás, llorarás ¡Woo! Oye, mami ¡Ajá! ¡Apúchita la clara! ¡Apúchita la clara! Llorarás, llorarás Que no llores Yo, hop, hop Toma tú Y la cintura ¡Apúchita la clara! ¡Romera, te canto yo! ¡Romera, yo te lo canto! ¡Romera, te canto yo! Rumera yo te lo canto Para la gente chalaca Chalaca de corazón Yo vengo a cantarte Mira esta noche de inspiración De matrimonio De mucha unión Muchas felicidades A los flamantes esposos de corazón Yo te lo digo negrita Yo te lo vengo a cantar Esta noche mira matrimonio Que mira ya se formó Muchas felicidades La gente chalaca Que ha venido a la hacienda Esta noche mía burlaca Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Llorarás Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Llorarás